¿Ajá? ¿Te acata cuando quiera aquí? ¿No me lo metas? Sí, bueno. Mira. ¡Ah, me muestro vueltas! Miren, miren, miren. Así como la dabas ahorita para atrás, ¿sí? Así como la dabas ahorita para atrás, ¿sí? Ok. ¿Así? Ajá. Papá, ¿quieres la melancó? Genial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? 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 Gracias.